Rafael Hernández Compositores de gran valor Todos escriben lindas poesías, bellas canciones Todos componen en un momento para el amor Cheo Feliciano, Chico Rodríguez, Mael Rivera Todos se inspiran en un momento cantando el sol Pero ninguno puede cantarte aunque quisiera Pues con la salsa y con el sabor que te canto yo Oye, qué bonita Yo te canto mi guaguanco Guaguanco, guaguanco para los pollitos Para que gocen el guaguanco que les canto yo Oye, qué bonito Yo te canto mi guaguanco Rafael Hernández, Silvia Rezaichi, Don Pedro Flores Compositores de gran valor Y vacilaban el sol Oye, qué bonito Yo te canto mi guaguanco Buenas, Saoco Ahí Al colado en los ojos Dámese, ajá Oye, colado en los ojos Vamos, ajá Oye, qué bonito Yo te canto mi guaguanco Oye, qué bonito Yo Feliciano, Tito Rodríguez, Mael Rivera Todos se inspiran cantando el chiviriquito con son Oye, qué bonito Yo te canto mi guaguanco Yo te canto mi guaguanco